Cuidado con la letra Dije a Elena, la cándida niña de la sociedad Se ha fugado con un trompetista de la vecindad El padre la busca afanosamente, lo está comentando Toda la gente y la madre preguntan, buceada, ¿en dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes de monjas Ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta Una, una nota Que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él Se ha mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles Y allí viven contentos y llenos de felicidad Mientras tristes los padres preguntan, ¿en dónde fallamos? Elige a Elena con su trompetista amándose está Dulcemente, ay, se escurren los días en aquel cuartito Mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan Ay, señor, y mi trompetista, ¿cuándo llegará? Ligialena está contenta y la familia está angustiada Ligialena está contenta y la familia está angustiada Se jugó con un trompetista de la vecindad Ligialena está contenta y su familia está angustiada Se llevaron la niña del ojo de papá Ligialena está contenta y su familia está angustiada En donde fallamos pregunta mamá Ligialena está contenta y su familia está angustiada Se ha colado un pinche en la blanca sociedad ¡Ligialena! ¡Ligialena! Ligialena está contenta y su familia está angustiada Pudo más el amor que el dinero señor Que buena la nota que es la que el trompeta Y el padre solo quiere agarrar la escopeta Y el padre solo quiere agarrar la escopeta Y que a la llena está llena de felicidad Yo la voy a agarrar y la voy a amarrar Descubriendo nuevos caminos cada día Cada compás casi un mago del piano El señor Luis Guerra Seguro, confiado y transmitiéndonoslo a nosotros Un placer compartir escenario con el señor Juan Viera Energía y mucha música Trombonista arrastrado y mágico El señor Roberto Pacheco Le gustó lo de eléctrico el primer día Así que se lo vuelvo a repetir Eres eléctrico y con sentido del humor Santiago Cañada Y es cierto Creo que disfruta cada día más Y creo que incluso va a montar una banda de... Pablo Navarro Inundándonos con ritmos sutiles y campanitas y detallitos maravillosos El señor Yubisney Aguilar Rojas Yubisney Aguilar Rojas Con los ojos rubios Como quien Como Morapi Y se fue con esa tusa No, con esa tusa Dije Elena está contenta en la familia está oficial Dije Elena está contenta en la familia está oficial Dije Elena está contenta en su familia está oficial Se llevaron la niña del ojo del papá Dije Elena está contenta en su familia está oficial En donde fallamos pregunta mamá Dije Elena está contenta en su familia está oficial Se ha colado un pinche en la blanca sociedad Dije Elena está contenta en su familia está oficial ¿Quién es un Esto sin